Receta número uno te va a encantar, vale, incluso menos de lo que puse, lo que estoy haciendo es pelar una papa y lo que voy a hacer ahora es rayarla, sí señor, es incómodo rayar papa, pero no importa. Vamos a dejarla reposando, así, bien rayadita. Bancá que no hice la intro, bienvenidos a Manol Supervivencia, la serie en la cual oriento un poco a la gente que se enfrenta a su primera cocina, tres platos con muy poca guita. Bancá, Bancá, si te gusta esta serie, abajo hay un botón rojo, querés suscribirte a este canal, estás invitado, invitada. Seguimos con la receta. Paso número dos, lo que voy a hacer, compré una salchicha parrillera, una solita, la voy a sacar así, ahí está, de su pielcita y lo que voy a hacer es ponerla en una sartén sin absolutamente nada. Lo que quiero es, primero, desgrasarla, que suelte toda su grasa y que me quede súper, súper crocante. Una vez que la tengo así crocantita, lo que voy a hacer es sacarla, escurrirla, que no le quede nada de aceite y reservarla también. Paso siguiente, lo que estoy haciendo es picar un ajo y cortar un morrón. El morrón está carele últimamente, pero uno solito entra en nuestro presupuesto. El morrón así, bien grueso, lo voy a poner en una ollita con un poquito de aceite, ahí está con el ajo, lo voy a dorar un poquito. Este quemadito no pasa nada, es puro sabor, está buenísimo, por supuesto que no se carbonice. Una vez que está así, le voy a poner un tomatito picado o medio incluso, sí, ahí está. Sal, un poco de azúcar, háganme caso, ponganle azúcar, queda espectacular, obviamente, si quieren no le ponen. Y vamos a cocinar esto hasta que el tomate cambie de color. Cuando el tomate esté de un color bien intenso, lo que vamos a hacer es agarrar y triturar. Ahí está, vamos a triturar bien esto. Y una vez que está triturado, reservamos. Voy a probar un poquito. ¡Qué rico es! Volvemos a la papa rallada que la teníamos reposando. Miren, largo agua, lo que voy a hacer es dividirla en dos y con cada parte voy a agarrar y voy a hacer esta especie así de apretarla, intentar que largue más agua y hacer como esta especie de hamburguesita. La voy a poner en una sartén con un poquito de aceite y la voy a ir aplastando. Preocúpense del grosor y no de las formas. Si no les queda redondo perfecto, no pasa nada. No sea ni demasiado grueso ni demasiado finito que en algún momento se vaya a quebrar. Muy bien, vamos ahora a dar la vuelta. Miren qué linda, cómo se agarró todo, cómo no se desarma, está preciosa. Y vamos a dorarla muy bien. La idea es que quede dorada por fuera y cremosita y cocida por dentro. Por eso es importante el tema de la temperatura, que no esté súper fuerte para que no se nos queme y quede cruda por dentro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un huevo poché, sí, lo voy a hacer con la técnica del papel film. Me van a decir, Paulina, dijiste que no usas más papel film. Chicos, esta receta es vieja, si no la vieron estoy reciclando material. No, no uso más papel film, pero bueno, les muestro, en este video lo hice así. Simplemente es lo que están viendo, ponen el huevo. Le hacen un nudito y lo estoy poniendo en el agua hirviendo así hasta que esté. Cuando sale, simplemente lo saco del envoltorio. Si quieren saber cómo se hace bien un huevo poché sin esta técnica del film, que de verdad no es necesaria, podemos llegar al mismo resultado sin usar papel film, les dejo acá el video de cómo hacer un huevo poché. Lo que me están viendo hacer es el armado del plato. Puse la papa, le puse la salsa encima, no me digan que no está quedando espectacular. Le puse unas hojitas de rúcula, que es súper barata la rúcula. El huevo arriba y por arriba la salchicha parrillera súper crocante. Miren lo que es eso, no saben lo rico que es. Queda espectacular este plato, de verdad vale dos mangos, es baratísimo. ¡Mmm! ¡Me muero! ¡Está muy rico! Y nos vamos al plato número 2. Número 2 es este plato clásico, clásico, clásico. Está buenísimo, me están viendo. Poner cebolla y morrón en una olla con aceite de oliva. Voy a agregar tomate picado y lo voy a cocinar, por supuesto, hasta que el tomate cambie de color como la otra vez. Una vez que tenemos esto así bien pochadito, la cebolla transparente, le pusimos un poquito de sal, vamos a ponerle una, una única feta de panceta. Van al supermercado y le dicen, dame una feta de panceta. ¡Eh! Una sola. Mirá, no me juzgues, dame una feta de panceta. Le va a dar un montón de sabor todo esto si te gusta la carne, si no, no le pongas, por supuesto. Revolvemos así, paso siguiente, una lata de arvejas. Las arvejas las tengo enjuagadas, son las latas más baratas que existen. Sí, vamos a ponerle así una lata de arvejas. Lo vamos a revolver bien, lo vamos a cocinar un poco, no hace falta mucho porque las arvejas ya están cocidas. Bajamos el fuego, huequito y ahí le mandamos huevardo, huevardo, huevardo. ¡Ah! Y esto vamos a tapar con cuidado, esta parte de tapar y el fuego hay que hacerla con cuidado, pues si no el huevo se te va a cocinar y se te va a cuajar la yema y no es la idea. La idea es que esté cocida la clara, pero no la yema. Ahí te lo sirvo, mirá lo que es colchón de arvejas, te amo. No te das una idea del sabor que le das a feta de panceta, ya te digo, si no te gusta, se la sacás. Mojas el pancito porque sí, señor. Y acá te juro que hasta te sobró presupuesto, te aseguro que te sobró presupuesto. Plato número 3, no vas a poder creer el ingrediente que voy a usar. Tengo acá una calabaza, no estoy hablando de la calabaza. Tengo acá una calabaza, la tengo partida al medio, le estoy poniendo sal, un poquito de aceite y pimienta. La voy a mandar al horno hasta que la calabaza esté perfectamente cocida. Mientras tengo una cebolla picada, la estoy rehogando en aceite de a poquito, de a poquito. ¿Y sabés lo que tengo acá? Dos langostinos, dos. Te vas a la pescadería y le decís, dame dos langostinos. Como el mismo de la panceta, pero vos viniste la vez pasada. Mirá, no me juzgues, dame dos langostinos. Y si no me alcanza laita, dame uno solo, porque lo que quiero es extraerle todo el sabor que pueda. ¿Sí? Los dos langostinos los piqué y te los voy a hacer rendir, no lo vas a poder creer. 15 días te voy a comer con sabor con estos dos langostinos. Lo que le estoy poniendo a la olla es arroz doble carolina, el arroz más común de todos, pero que no es el largo fino, es el doble carolina que te queda más cremoso. Ese arroz lo vas a cocinar así en la olla hasta que esté dorado y transparentito. Una vez que esté dorado y transparente, ¿saben lo que le voy a ir poniendo? De a poco y con la calma, caldo. De a poquito va a entrar el caldo, voy a revolver, pero ¿saben qué le puse al caldo? El caldo lo podés hacer casero, por supuesto con tus verduras, o lo podés hacer de los calditos o de mis calditos caseros. Pero a ese caldo le metí las carcasas de los langostinos, entonces va a tener más sabor a langostinos. De a poquito simplemente te haces, lo que estamos haciendo es la técnica de hacer un risotto. Un poco de caldo, revolver, un poco de caldo, revolver, y esperar a que el arroz vaya chupando ese caldo, pero siempre presente, siempre de a poquito, siempre revolviendo, para que no se nos pegue y para que no nos quede un masacote. Una vez que tenemos el arroz, mirá lo que es este arroz, quedó precioso, súper cremoso. No le hicimos la última parte del risotto, que es ponerle manteca y tal, porque lo quiero al dente, porque este arroz se va a ir al horno después. Mirá lo que estoy haciendo, ahueco la calabaza, miren, ya está absolutamente cocida, estoy quitando la pulpa de la calabaza, y lo que hago es mezclarla con el arroz. Piensen que todo este arroz tiene dos langostinitos, pero esos dos langostinitos me dan un sabor que es completamente diferente a todo. Por supuesto lo pueden hacer sin los langostinos, más económico todavía, ¿sí? Bien mezcladito, voy a poner esto en la calabaza, ¿qué le estoy tirando arriba? ¿Qué es el rallado? No, mi vida, no me alcanzó el presupuesto, no me alcanzó. Le estoy tirando pan rallado, un poquito de pan duro rallado, esto va a hacer que me quede como con una cosita crocante arriba, no le va a agregar ningún sabor raro, pero va a quedar crocante. Sale la calabaza, mirá lo que es, es preciosa, le puse un poquito de perejil por arriba, me lo regaló el verdulero. No me digas que no está preciosa, mirá lo que es, es un platazo, comen dos personas de acá, muy tranqui, comen un montón. Maravilloso. Hijo, aplaudí, mi amor a mamá. Y ya está, mi gente, acá terminó esta temporada 2 de Manual Supervivencia. Me parece que yo, ay, como una cosa seria, ¿viste bien? Si te vas a mudar solo, te vas a enfrentar a tu primera cocina, son medio desastre, tenés. Número 1, el libro físico. Número 2, el curso online, está todo en mi tienda, te dejo abajo el link. Número 3, tenés dos temporadas de esta serie, la primera y la segunda, te dejo acá, acá, ahí donde estás viendo. Mira, te dejo el primer capítulo de la primera temporada, porque sí, así es la historia, ¿viste? Volvé a verla de nuevo, no volviste a ver Bridgerton. ¿Por qué no volviste a ver Bridgerton? Con lo bueno que estaba el conde. Sí. Sí. Sí.